Señor Belén, ¿me pone al día con la selección de Colombia? Sí, la selección colombiana continúa con ese campamento. Te voy a ir platicando. Se empezaron a reunir con el técnico Lorenzo a partir de los inicios de esta semana. La selección cafetera se encuentra en Nueva York. Utilizaron la sede del Red Bull en Nueva York como un búnker. Así lo catalogaron y pues no trabajaban abierto a la prensa en lo absoluto. Muy bonito ese lugar, ¿sabes? Sí, es muy bonito. Hasta ayer miércoles trabajaron. Hoy volvieron a hacerlo, ratito abierto al público y a partir de hoy se cerró. A partir de hoy Néstor Lorenzo se ha encerrado con todo el plantel de jugadores. Ya tienen claro lo que van a hacer según lo que uno tiene comprendido. Mañana se tiene previsto que el técnico de una conferencia de prensa donde pues darán los pormenores del trabajo, detalle de lo que ha hecho durante la semana. Y alguien dijo que podía ser que ahí dieran la alineación porque dice que hay muchísimo morbo por eso. Yo no me imaginé que tanto. Pero en Colombia hay muchísimo morbo por eso. De hecho, hay una investigación periodística hecha por algunos colegas y amigos personales colombianos. Y pues empezamos... Pues yo empecé a participar, obviamente yo no podía investigar más allá de lo que pues a veces platico con ellos. Pero me contaban que es una guerra de información que va y viene en los grupos de WhatsApp sobre cómo puede alinear. Hay división entre las opiniones. Algunos dicen que tiene que utilizar a todo lo que tiene, a lo más fuerte. Algunos otros dicen que como no varió tanto de las eliminatorias a Catar, este grupo, que debiera empezar a darle participación a otros, mezclando ya juventud con experiencia. Esa famosa etapa de transición por la que pasan los equipos de fútbol y las selecciones... Como dijo Gualdano, todos somos técnicos. Sí, exactamente. Y por lo mismo, hoy también hay dos alineaciones probables de Colombia. Vamos a poner primero la que colocamos a un inicio, que es la que tiene... ¿Qué porcentaje le da esa? Ay, es que la verdad... Ahí con sus averiguaciones. Yo creo que por el momento hay un 50-50, insisto, porque esta es la primera que colocamos. Como Ospina, Muñoz Sánchez, Cuesta Fávara, James, Wilmer Barrios, Juan Cuadrado, Luis Díaz, Santos Borré y Sinisterra, Luis Sinisterra. Ellos es la artillería y la gran base de los que terminaron jugando la eliminatoria de la Conmebol. Pero hay variantes sugeridas por exseleccionados a los que han hecho participar en foros virtuales. Es que se ha hecho impresionante todo lo que ha pasado. Y vamos ahora con la otra probable alineación, que igual no deja de ser en lo absoluto nada fuerte. Ospina se mantiene, Muñoz se mantiene. Aquí ya incluyen a Linaz, el otro central. A Cuesta sí lo mantiene por la derecha, igual a Fabra. Barrios también, pero atención acá, porque sale James y sale Cuadrado. Incluyen a Aspría y a Mateus Uribe. Los dos que juegan por ahí, sale Sinisterra, ingresa a John Durán, Luis Díaz se mantiene y Santos Borré también. Es que tiene demasiado equipo Colombia. Yo creo que si Néstor Lorenzo dará oportunidad a jugadores, será conforme el partido lo dije. Hará cambios y ahí colocará algunos. Si me decís, tomando en cuenta que Néstor Lorenzo debuta, que si se descuida, pensemos ya del lado colombiano. Si se descuida y resulta que por ese descuido viene selección nacional y empata. O quién sabe, digan, por un descuido de no colocar a los jugadores referentes y que los otros no den la talla a los que le está dando minutos. ¿Cómo crees que reaccionará? ¿Crees que los mismos que dijeron, no, debería darle oportunidad a los que no han tenido minutos y van a estar más adelante, si pierde, no se van a echar a ellos la culpa? Seguro. Entonces van a decir, no, fue un error, eso pasa. ¿Cómo fue tu frase? ¿Todos somos técnicos? Todos somos técnicos. Entonces, yo creo que debería ser la primera que colocamos. Y por ahí, con cambios, darle minutos a jugadores. Yo también, yo también considero lo mismo. Muy bien.